¡Apúrale! No se quede tan atrás, que ya pronto hemos de llegar. ¡Ay, qué cansado estoy! ¡Me duelen rete harto mis patitas! ¿Y cómo he estado el sol últimamente? ¡Ah, deja de quejarte! ¿Sabes por qué te he traído aquí? Pues por aquí pasa todos los días un burro sonso, como tú comprenderás. Este burro trae consigo unos canastos llenos de comida, de tamalitos, de tortas de la barba, de chacabuí, de refresco, de juguito y con el hambre que trae. ¿Sabes cómo le vamos a hacer para robarle la comida a ese burro sonso? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a decirle? Pon mucha atención. Mira, yo le voy a contar la historia de la tierra de Jauja, mientras que tú le estás robando la comida. Y así sucesivamente tú le continúas contando de la tierra de Jauja y yo voy a aprovechar, pues, para comer. ¡Así va a ser muy fácil robarle a ese burro sonso! Pues claro. ¡Oye! ¡Prepárate! ¡Vamos a empaucar a este burro sonso! ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Tengo rete y cansado! ¿Caminar desde rete lejos? ¡Para vender este carajo lleno de comida en el mercado! ¡Pero ni modo! ¡Hay que trabajar para comerte, ¿no? ¿Qué tal amigo? Te ves Algo cansado ¿Cómo no he de estarlo? Vengo caminando desde desde lejos Allá por Taino Todavía tengo que llegar Al mercado que está por allá Ya que estoy cargando el picarazo Lleno de comida ¿Y qué es lo que traes ahí amigo? Sacabuí de la Huasteca Cortas de la barba De aquí abajo Unos complejos Porque no me alcanzo a hacerlo ¿Y este era un buen uso? ¿Cómo no han de estarlo? Si yo mismo los hice Nosotros los compré ¿Y por qué no tratas de descansar aquí un rato con nosotros? ¡Ay no! Todavía tengo que llegar al mercado A comprar toda la comida A vender toda la comida que traigo ¡Qué lástima! Nosotros podríamos aprovechar para contarte sobre la tierra de Jauja ¿La tierra de Jauja? ¿Qué es eso? Bueno, la tierra de Jauja Es un lugar donde le pagan a los animales Por comer Por dormir En esta tierra En esta tierra No existe la palabra No existe la palabra Cansancio Ni la palabra Hambre ¡Uy! 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 ¡Una estita tierra! ¡Cuíntenme más sobre este lugar! Ve Baja el canasto para que no te canses más ¡Yo te ayudo! ¡A ver! Así le hicieron al burro y ve como que no Mira, en esta tierra hay unos árboles enormes Como las palmeras que están aquí en la plaza Más o menos Pero lo curioso es que estos árboles tienen hojas de jamón y de tocino ¡Benditos árboles! Pero eso no es lo mejor Lo mejor es que entre estos árboles Morren ríos de jugo de uva En los cuales caen las hojas de jamón y de tocino Y ellos mismos se dicen ¡Oh, bebé! ¡Bé, bebé! ¡Oh, bebé! ¡Bé, bebé! ¡Qué rico está! ¡Ven, ven por un sonso! ¿Te puedes ir atentando sobre la tierra de Jauja? ¡Cuénteme sobre este lugar! Mira, en esta tierra Hay unos barrines grandes Tienes una pura vitamina C ¡Oh, sí, frío! Hay dulces Hay elotes grandes amarillos Con bastantes gravitos ¿Y esto? ¿Y los elotes están asados o cocidos? ¡Asados o cocidos como te gusten! Y escucharte, ellos mismos te dicen ¡Cómeme! ¡Bé, bebé! ¡Cómeme! ¡Bé, bebé! Y aparece que me los como y me los bebo Mira, ven, amigo, ven En esta tierra Hay unos asadores grandísimos Como de unos Como de unos 5 o 6 metros de largo En estos asadores Hay aves de todo tipo Hay pichones Hay gallinas Hay gallinas Guacolotes Hay avestruces Y todo tipo de aves que te puedas imaginar Y por un costado Hay unos cuchillos filosísimos Que sirven para degollar las aves Que ya están muertas Y ellas mismas te dicen ¡Dególlame! 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 ¿Cómo tú? ¡Los aves muertas, Abba! ¡Dególlame! ¡Ay! ¡Mira! 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 ¡Te voy a seguir contando Sobre la tierra de Jauja! ¡Cuénteme! ¡Cuénteme! Podría pasarme todo el día Escuchando Sobre este bendito lugar ¡Y cómo no! ¡Mira! En esta tierra Hay unos canazos Grandes Enormes Que tienen Sacahuil ¿Y todo eso? Sí, todo eso Son como los míos Sí ¡Dóndele con esos! ¡Ay! ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Les voy a mandar a la metropolitana! ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Mira! ¡Me la dejaron vacía! ¡Como el prefario policial! ¡Eso me pasa! ¡Para andar creyendo Que hay lugares Que me cagan a los animales ¡Por comer! ¡Por morir! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Y por mi modo! ¿Qué se le va a hacer? Por eso, amiguitos, la moraleja de este día, sí, hay que ser muy inteligentes y abusados, porque si no se pueden encontrar a otra persona, hacen a sus putas que ustedes y los pueden dejar con el canasto vacío.